porque en el día de hoy nuestro caps cumple dos años sino que hoy estamos sumado a esta actividad lunes vamos a hacer unas charlas de 9 a 11 invitamos a todos los barrios de nuestro caps vamos a hablar sobre la importancia de promoción de la salud la importancia de los controles en embarazo los controles obstétricos y el secretario de salud el doctor abdala va a hablar algunos tips sobre alimentación saludable así que esperamos que se acerque la población para que charlemos que nos presenten sus dudas y ver qué otras cosas quiere que charlemos entre amigos en la comunidad bien ha pasado por diferentes periodos primero era era muy pequeño estábamos más que todo con la parte asistencial ahora ya gracias a dios estamos pudiendo cumplir nuestra función de atención primaria en salud que significa sobre todo prevención pero prevención no desde el centro no del consultorio sino salir a los barrios ver que necesita la gente tenemos la bendición de contar con agentes sanitarias que son las encargadas de ir a los domicilios de conocer a nuestros pacientes a la gente si tienen alguna dificultad con un chico discapacitado por familia numerosa con los turnos también este se los facilitan o acompañarlos por ahí hacer algunos tipos de trámites mientras agentes también este participan en algunos comedores que hay en el barrio 200 vivienda municipal y así como estamos ahora acá bueno después pero más en chiquito a nosotras este hacemos también recorridos por los barrios y trabajamos en comunidad lo que se llama la red saludable con el hospital del sur las escuelas de la zona y la policía de la zona hace poquito fuimos este a la escuela maricurí este a participar de la materia biología de educación sexual de los chicos de primer año empezamos una serie de talleres ahora el próximo va a ser en la escuela ya en piaget junto con la red saludable y gente de la policía sobre el ciberbullying que es un tema muy interesante